La decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de respaldar al Gabinete de Seguridad, de liberar Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, fue la correcta, ya que se evitó una matazón en Culiacán, Sinaloa, consideró Miguel Alemán Velasco, presidente de México, cumbre de negocios. Ante esta situación se tiene que darle toda la confianza al presidente de México. Al sostener que, de acuerdo con su experiencia, el hombre más informado del país es Andrés Manuel López Obrador, ya que de manera constante le avisan lo que está ocurriendo para tomar la mejor decisión. El que evitó esta matazón fue el presidente, entonces tenemos que darle toda nuestra confianza y si no lo ven, últimamente está lleno de soldados todo el Estado, pero no tienen órdenes de acabar ahí con toda la gente. La semana pasada el ejército capturó a Ovidio Guzmán, sin embargo, se tomó la decisión de liberarlo tras la serie de acciones de violencia que se registraron en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán. En ese sentido, el exgobernador de Veracruz insistió en la necesidad de tener confianza en las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que si se desconfía de las instituciones, no se darán los avances que se buscan. Alemán Velasco agregó que el presidente se ha invitado a la inauguración de la edición 17 de México, cumbre de negocios, pero por cuestiones de agenda no se concretó. Para Luces del Cine informó Omar Romero.